Vamos a ver si se logra ver Vamos a ver si se logra ver Bueno, que dice la gente linda del canal Si es la primera vez que me ven Sean bienvenidos Miren, estoy un poquito rápido Ando en busca Aquí en los Estados Unidos Esta vez quiero un carro de trabajo Una cosa ruda Bueno, en el estado que yo vivo Es en Houston, Texas Aquí lo que es locura Con las trocas Las pick-up Una camioneta Les voy a mostrar dos Que tengo aquí en la mira A ver por cuál de las dos me decido Se los voy a mostrar en un pequeño video Vamos a ver si es un poco más Vamos a ver si es un poco más Vamos a ver si es un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una Nissan del 2011. Me parece que esta va a ser la ganadora. Tiene un tamaño mediano. Para lo que quiero hacer me parece que esta es la... es la pipa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver el interior. Son sencillitas también el año. No hay entrada de aire, ni conectores USB, nada de eso. Esto es para trabajar. Lo que sí me han dicho es que son muy, muy buenas. Esta tiene 155 mil millas. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Allá va! Vamos a ver cómo se escucha eso. Esta puede ser la ganadora. ¡Suscríbete! 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 A mí en lo personal me gustó comprar en este tipo de dealer, esto es un dealer en una casa, en una familia, que saben, el carro tiene un precio, por ejemplo, de 10 mil dólares, tú le das una entrada de 2 mil, 3 mil dólares, según lo que tú puedas darle y lo que ellos acepten, y después de una mensualidad, le vas dando 300, 400 dólares, hasta que llegas al precio total del carro. Esto aquí en Estados Unidos, uff, ¿cómo puedo explicar eso? Es locura, es locura lo que hay con los carros, locura total, esto está lleno de concesionarios, de dealers grandes, dealers pequeños, miles de formas de comprar un carro, yo me fui por esta que están viendo, la mayoría de dealers y concesionarios, la forma de ellos de venderte un carro, tú puedes ir ahí hasta con el pasaporte, no, no, y lo puedes comprar, el problema es que un carro que vale 10 mil dólares, te puede salir, no sé, en 15 mil, 16 mil dólares, cuando terminas de pagarlo, porque es que tienes que financiarlo. A mí no me gustó ese sistema, eso, si quieres un video más largo explicando eso, lo puedo hacer, pero bueno, esto es otra cosa. Bueno, y como todo lo que comienza termina, ya este video llegó a su final. Si quieren más videos, más o menos con este tipo de contenido de carro, compra, venta, no sé, algo que tenga que ver con carro, dejen un fuerte like, miren por aquí, videitos recomendados. Ya saben, nos vemos en un próximo video.